DJ, Paquito Miss Paquito Miss Quiere enamorarse, dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Su fio de mal y amores, tranquilo, no la jore No tiene corazón, le dicen los doctores Alérgica, peluche, chocolate y flores Pero el triste es que me enchule y que la controle Vida es relax, su vida es así No es un batido, es como el iPhone y el Galaxy Invité a su madre y me pidió hacer una socio Conocí tenerla, fuera un tipo de negocio Le llamo a las 4 de julio y explota en experiencia Que los fines de semana se le da sin dependencia Que tome su anestesia y que opera con policia Voy a darle sin cremencia, ten estado de emergencia Yo eres tío, se lo daré, de la mano nunca te hablaré En la mano y pa' la botella y pa' la mitad de que tiene sed En la velita es en la mujer, en la juzgata es la cosa Que le manda a nombre, de la malicia a una mujer Quiere enamorarse, dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida no te la controla Y ahora no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida no te la controla Y no a nosotros más mi química, tú tienes la sustancia La debilidad de todo hombre La debilidad de todo hombre Y llama la atención, ella lo sabe No crean en el amor Y su corazón se rolla, ella no encuentra la llave Quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida no te la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ahora ha pasado mucho mal de amores Y su vida no te la controla, sabe El negrito con claro Ozuna Tú sabes que nosotros trabajamos sin rockar El Big Boss David Music Dímelo Coyote Superior de Tim Russo High Music, High Flow Dito High Music, High Flow Quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida no te la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida no te la controla, sabe Dij 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 Baguito Miss Baguito Miss Quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe No quiere enamorarse Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Y no a nosotros más me química Tú tienes la sustancia Dij Baguito Miss Sobra la elegancia No tiene lo de ella, viaja No hay circunstancia Te compraba pa' Cali Te va a cruzar pa' Francia Dice que me suele cambiar pa' Porcha Pasa fuerte, no le cae porcha Dice que cuida su piel Que solo sale en la noche Y en estilo caro Y un hermoso cuerpo Que me mantiene en el puerto La debilidad de todo hombre Y llama la atención Y ya lo sabe No tiene el amor Su corazón se arrolla Ella no encuentra la llave La debilidad de todo hombre Y llama la atención Y ya lo sabe No tiene el amor Su corazón se arrolla Ella no encuentra la llave Quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla ¿Sabe? El negrito con claro Ozuna Ozuna Tú sabes que nosotros trabajamos en rock El Big Boss David Mose Dime los Coyotes Superiores de IMPRUZO 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 Quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla DJ Paguito Miss Paguito Miss Quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Su vida nadie la controla Que ha pasado mucho mal de amores No tiene corazón Le dice a los doctores Alérgica, peluche, chocolate y flores Dice que en el chule Y que la controle Vida relax Su vida es así No compatible como el iPhone Y el Galaxy Invité a su nada Y me pidió hacerme socio Conocí a Neslafe Un tipo de negocio Le llamo a las cuatro de julio Explota en experiencia Que los fines de semana Se le va su independencia Que duerme su anestesia Y que opera con policia Voy a darle sin clemencia En estado de emergencia Yo eres crece Se lo carete El amor nunca te parete El amor sí pa' le botella Y pa' le mirarte Que tiene sed Las velitas en la mujer La jucate la pasaje Que le manda a nombre Con la mano y sale una mujer No quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Y no es nuestro hombre química Tú tienes la sustancia Y no es nuestro hombre química Y no es tu deseo Es obra de elegancia No tiene lo que ella viaja No hay circunstancia Te compraba pa' Cali Te va a cruzar pa' Francia Demensión de cambio pa' la bolcha Pasaporte no le cae pa' la bolcha Dice que cuida su piel Que solo sale en la noche Tiene estilo caro De un hermoso cuerpo Que me mantiene en el puerto La debilidad de todo hombre Y llama la atención Ella lo sabe No tiene el amor Su corazón se rolla Ella no encuentra la llave La debilidad de todo hombre Y llama la atención Ella lo sabe No tiene el amor Su corazón se rolla Ella no encuentra la llave Quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola